Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora sí, familia, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora este es mi canal, no es el tuyo, máquina. Y bueno, para quien no lo sepa, os presento a mi colega Ricky, que él es compañero mío de ya, el compañero de aventura. Hemos estado en Summer Story 2019 juntos y en Tomorrowland 2019 juntos. Y ahora nos quedan tres viajazos en 2019 y 2020 en un mes. Nos vamos a Estocolmo a ver a Avicii, el tributo. Después a Miami y de vuelta, como no, a Tomorrowland 2020. Y bueno, en esta ocasión hemos dejado un poco de lado a nuestro querido Tomorrowland porque como sabéis y acaba de decir Ricky, nos vamos a Miami en 2020, en marzo de 2020. y os queremos comentar un poco, bueno, pues cuáles son los pasos a seguir para hacer este pedazo de viaje porque la verdad es que es un pedazo de viaje que vale su dinerito y su esfuerzo y su trabajo. Gana esa pasta, ¿eh? Tena de las. Así que nada, os lo dejamos a continuación. Intro vídeo. Para quien no lo sepa, Ultra Music Festival es una marca registrada ya de festivales que realiza alrededor de todo el mundo, pero uno de los más importantes y los más pioneros es el que se celebra en Miami, que este año celebra sus 22 ediciones. Lleva 22 años ya en Miami. Y bueno, lo que tiene de especial este año es que el año pasado hubo una problemática ahí con el festival y se lo tuvieron que llevar de Bayfront Park, que era la zona donde se situaba justo debajo de los rascacielos de allí, a una islita, ¿no? Sí, la isla de Virginia Cave. De Virginia Cave. Y este año lo bueno que tiene es que vuelve a su sitio de origen y nosotros, bueno, pues no nos lo queremos perder. Bueno, Ultra Music Festival de Miami, como su propio nombre indica, se sitúa en Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y bueno, es un festival que se sitúa a los pies de los rascacielos de allí de Miami y la verdad que va gente también de todo el mundo. Es un punto de reunión clave en una semana que se organiza allí, que es la... La Miami Music Week, que hay evento en todos los hoteles, con piscinas, con DJs internacionales. Y nosotros también, aparte de nuestro viaje a Ultra de Miami, queremos, bueno, a ver si nos colamos en alguna fiestecilla, por ahí. Bueno, pagamos, pagamos para el Trae, pero... Hombre, lo rico, ¿no? Segundo y ya. Y a continuación vamos a contar lo que son los tres pasos más fundamentales para poder ir a este festival. Que el primero de ellos es, obviamente, comprar la entrada, que yo considero que es más fácil que comprar una entrada para el concierto de paletes, que teníamos en mente otra... Comparad con el Da Vici. Teníamos en mente otra cosa. Y bueno, el segundo paso es encontrar un alojamiento, que eso es complicado, ahí ya empieza a complicarse la cosa. Y el tercero es el vuelo, que nosotros vamos desde España hasta Miami, y bueno, si te lo buscas bien, te sale barato relativamente. Pero bueno, ahora os diremos más o menos cómo han sido nuestros números. Como cualquier festival, Ultra Music Festival de Miami lanza un pre-registro, que son semanas antes, que ese pre-registro te da la opción, la oportunidad de poder entrar en un par de fases de venta de entrada, que se supone que la entrada es más barata, ¿no? Sí, las dos fases primeras son más baratas, y las dos últimas, que son las que más difícil se agota porque el precio aumenta, es más cara. Pero después te cobran, os aviso que esto es importante. Sí, importante. Os cobran 50 euros de gasto de envío, 30, no me acuerdo, más 50, casi 100 euros de gasto de envío y de impuestos. Que al fin y al cabo, a la entrada que compren, tenéis que sumar cerca de 100 euros. Bueno, como podéis ver, aquí os enseño lo que os he comentado antes del Tier 1 y el Tier 2, que son, digamos que Tier es el nombre que utilizan para llamarle a las fases de las entradas. Y Tier 1 y Tier 2 son las dos fases a las que tienes acceso con el pre-registro. Y luego el Tier 3 y el VIP, que ahí no hace falta pre-registro, pero son más caras. Y una vez que llega el día de la venta de entradas, el primero de todos, que ya os digo, es en agosto, horas previas a la hora de la venta, Ultra Music Festival, trabaja mucho con Instagram y Facebook, entonces ahí, bueno, pues cuelgan lo que son las instrucciones, que las podéis ver ahora mismo en la pantalla. Que en esas instrucciones vienen a comentarte, pues, lo que son los métodos de pago, una serie de normas que tienes que seguir si quieres obtener una de estas entradas. Bueno, otra de las cosas importantes que a mucha gente le interesa es el precio de las entradas, que, bueno, como os hemos dicho, se divide en Tier 1, Tier 2, Tier 3 y VIP. Bueno, el Tier 1, o sea, si consigues entrar en el Tier 1, la entrada te puede salir unos 260, 270 euros por ahí. Ya, el Tier 2 saldría unos 315 euros, y el Tier 3, ¿no?, sería ya unos 370, ¿vale? Y ya luego el VIP, eso es una locura, porque sería 1.350 euros, o sea. Ya va, eso me voy a tumorla con Global TN, básicamente. Eso se escapa de nuestro presupuesto. A la hora de comprar las entradas, una vez que son las 5 de la tarde, en este caso creo que eran las 5 de la tarde. Sí, las 5 de la tarde. Bueno, pues, una vez que llegue a esa hora, si habéis esperado la cuenta atrás, os va a dar paso a una pantalla donde os van a aparecer los diferentes Tier. Entonces, tú tienes que clicar en el Tier que quieras. Obviamente nosotros queríamos el primero o el segundo, que son los más baratos. Yo tuve la oportunidad del primero. Del primero, pero se escapó. Ese es el problema. Lo que os queremos comentar es que una vez que abráis una pantalla, que dejéis esa, ¿vale? La pantallita que os va a salir es la que podéis ver ahora, que es la típica pantalla que pone refrescando, refrescando. Entonces tenéis que esperar y dejar esa pantalla hasta que, si tiene suerte o lo que sea, entre. Pero vamos, que normalmente entra, que es muy fácil. Si sois un poco pacientes, bueno, pues al fin y al cabo os entrará en la pantalla de compra de entradas. Ya como cualquier festival, ponéis vuestros datos, compráis la entrada y simplemente, bueno, una vez que pagáis y demás, esperáis un rato, y os va a llegar un correo de confirmación, como el que podéis ver aquí, que básicamente lo que te dice es que ya tienes tu entrada, que estás tranquilo y creo que te pones además una cuenta atrás ya de lo que queda para la perspectiva. Y finalmente nosotros pues pudimos comprar la entrada en el Tier 2, en la fase 2 y nos salió creo que 350 dólares, que equivale, como he dicho antes, a 315 euros, ¿no? Por ahí. Más o menos. Y luego 93 dólares del envío de la entrada, de las tasas de no sé qué, que equivale también a 80 y pico euros, al fin y al cabo unos 400 o poco euros. O de cierto, 20 y tanto o algo así. 400, claro, sí, en euros. En euros, sí. Que, a ver, es carete, no es barato, pero bueno, también piensa que estás en Miami, que todo tiene su precio. Bueno, el segundo paso que tenemos que dar si queremos ir a Ultra Music Festival de Miami es comprar el alojamiento. Claro, alquilar la vivienda, que lo puedes alquilar por las páginas más famosas como Booking o P&B. ¿P&B? Airbnb. Airbnb. Básicamente lo que tenemos que hacer es, como si vas a cualquier sitio, te metes en Booking, Búscalo, a Miami, a los adultos, a la fecha, no sé qué. Lo que quieras. ¿Qué pasa? Que claro, que aquí no estás buscando un alojamiento en Matalascañas. Claro. Estás buscando un alojamiento en Miami. Entonces, la barbaridad de precios que vas a encontrar es descomunal. Guau. Si podéis ver, mira, es que lo tengo aquí. ¿Vale? Si podéis ver, os van a aparecer, pues mira, desde... 4.000, 3.000. Desde... Nosotros conseguimos pillarlo de 1.370. ¿Vale? Siete noches. Siete noches. Y luego aquí podéis ver, mira, hay uno desde 40.000 euros. Eso es una locura. 40.000 euros. 40.000 euros. Pensad que no es 1.370 euros entre dos personas. Claro. Son seis. Mira, para seis adultos, siete noches. Son siete noches, seis adultos, Miami, 1.370. La verdad que está... Que está muy bien. Y bueno, es que después aquí hay uno, que es que os lo quería enseñar ya, que a ver si lo encuentro, que es el Faena. Es por lo visto uno de los mejores hoteles y de los más caros de Miami Beach, de la zona de Miami Beach. Si podéis ver el Faena Hotel Miami Beach, vale 112.737 euros. Seis adultos para siete noches. Siete noches. O sea, os imagináis a Ricky y a mí ahí en ese hotel, aquí en esta terracita. ¿Eh? Tú te ves. Mira a nosotros. ¿Tú te imaginas a nosotros ahí? No, que la planita. Yo no lo he imaginado, pero vamos, lo veo. Es imposible. Volviendo un poco al tema que nos hemos desviado con el superhotel ese que hay en Miami Beach. Bueno, una vez que metes en el buscador, en Miami, las personas que soy y demás, bueno, pues te van a salir, te van a salir un montón de precios, como hemos dicho antes, de 40 mil y demás. Bueno, pero tú también tienes que buscar, indagar un poquito, también que estés cerca, que no esté, no esté lejos del festival. Nosotros hemos encontrado uno, que es el nuestro, que como podéis ver está a 53 minutos andando. ¿Qué es 53? ¿Y pone 13? No, es un coche. Ah, vale, en coche, perdón. Esperamos, que es 53 minutos, para ahora mismo, en Miami está perfecto. 53 minutos andando, ¿verdad? Y 13 en coche. Bueno, es un pateíto, ¿no? Pero está en Miami, ¿vale? El nuestro entonces está a 13 minutos en coche, que de eso cogeremos un Uber, un cabezo y algo. Y si no, pues hay apartas, 50 minutos andando. Y bueno, también queremos enseñaros cómo es nuestro apartamento, que la verdad que está muy bien. Sí, le falta la reforma del techo, pero no se ve el nuevo. Yo lo que no entiendo aquí es que muchos pisos que hemos visto por Miami, el techo lo tienen como de ojo, ¿no? No entiendo así. Ojo así, ¿sabes? Entonces el apartamento nosotros lo hemos cogido, la verdad que está muy bien. Mira, tiene una cocina, la verdad que amplia. Sí, amplia en plan americana, el salón con pizza, es que estamos a la altura. Tiene seis camas, creo, ¿no? Tiene seis camas. Piscina tenemos también. Hay piscinita, hay un mini golf. La verdad que es completo. No, yo voy a llegar allí y va a ser. Espero que no nos hayan estafado ni nada de eso. Y yo veo que vayan tecantitas, ¿eh? La verdad que sí. Y al fin y al cabo, eso nos ha salido 2.150. Claro, pero nos ha salido 1.370, pero luego, verdad que hay que añadirle una fianza de un dinerito. Cada vez que coges un piso por fuera, sobre todo en Miami, allí en Estados Unidos te vas a pedir una fianza también descomunada, a lo mejor 500 euros. Pero bueno, si vas con mucho, pues lo pagas y... y simplemente luego si os sois buenos y os portáis bien os lo devuelven. Nosotros no sabemos que... Yo creo que sí, por mí sí, eso es lo demás. Bueno, y el tercer paso es el tema de pillar el vuelo. Yo la verdad que ya tengo mala experiencia porque yo soy patoso, patoso para coger un vuelo. Intenté coger un vuelo con Ricky para Estocolmo y al final me salió más caro, me lo cancelaron, en fin, un lío, entonces eso os lo va a explicar él. Bueno, yo lo que hago, por ejemplo, la famosa página que lo conoceréis si buscáis un vuelo que se llama Sky Scanner, ahí busco yo, pues, por ejemplo, nosotros seguimos Barcelona, Barcelona, Miami, me salen los vuelos más baratos y claramente pillamos más barato, depende la hora y el hombre que lleva la página oficial, es lo mejor que hay, esa página para mí. Una vez que buscáis vuestros vuelos, nos salen los precios, los horarios y ya es elegir el mejor precio o el mejor horario que ustedes os convengan. Tenéis que tener en cuenta que cuando viajas de extranjero, pues, hay un día que es el día de antes que viene y yo come algo, le están sonando las tripas que vamos... Que eso, antes de que le reventaran las tripas aquí al muchacho, que tenéis que tener en cuenta que cuando viajáis fuera perdéis prácticamente un día de ir y un día de volver. Entonces tenéis que tener en cuenta eso. También el tema de la salida de los vuelos. Nosotros, por ejemplo, al final queríamos cogerlo de Madrid, pero salía, lo teníamos ahí en esta en base porque salían 472 o... ¿Cómo podéis lo ponéis aquí? Y al final hemos podido sacarlo desde Barcelona y nos ha salido creo que a 370 euros y de 50. O sea, está de lujo. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir hasta Barcelona desde Sevilla. Pero bueno, eso sí que nos ha salido tirados. 30 euros de Sevilla, Barcelona y de vuelta. Nos ha salido tiradísimo. Y bueno, básicamente pues esto es todo. Espero que estéis atentos también a nuestro viaje a Miami a Miami porque la verdad que lo voy a grabar todo como siempre y Ricky también va a empezar a hacer su videoblog y demás en su canal que es Ricky Martin porque se llama Ricardo Martin y su apodo es Ricky entonces Ricky Martin como el famoso que no se parece en nada pero... Hombre, es más guapo. Es más guapo. Y eso que lo... también lo podéis seguir en su canal que es Ricky Martin. Ricky Martin. Os lo dejo aquí abajo, ¿no? Y bueno, también como hemos comentado tenemos un viaje en breve en cosas de un mes nos vamos al... al... tributo de Avicii allí en Estocolmo en su ciudad natal y... y también subiremos videoblogs y un poquito de... de todo. Dice Ricky que si llegamos a 100.000 likes llegamos... nos vamos a Ultra Japón al EDC a Vegas a todos lados. Que bueno que no como siempre os digo que si os ha gustado de verdad que... que lo podéis compartir darle un like que... que la verdad que de vez en cuando se agradece. Así que nada un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!